¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas que piensan tensar la cuerda desde lo económico los sectores de la oposición, por ejemplo, con el presupuesto? ¿Nos van a complicar en alguna de las cámaras para sacarlo? Mira, yo creo que hasta el momento vienen tensando la cuerda de manera... Creo que hay todo un escenario de apriete sobre el gobierno para tratar de que el rumbo de la administración de la actual gestión tenga el camino de un mayor ajuste. Creo que en ese sentido se inscriben buena parte de los hechos acontecidos desde hace aproximadamente un mes y medio, desde las declaraciones de Dualde respecto a ese extraño planteo del golpe de Estado, de que no podía haber elecciones el año próximo, de que la solución era el acuerdo institucional con el PRO. A esto hay que agregar el sobredimensionamiento del tema de las tomas de tierras en las provincias de Buenos Aires, que se le dio una importancia mediática exagerada respecto a la magnitud que las tomas tienen, que no es ni más ni menos que los criterios que tradicionalmente caracterizan por oleadas la situación que se da en la provincia a partir del déficit habitacional existente. En segundo, el otro elemento es el creciente discurso sobre la inseguridad, el conflicto policial, que más allá de la legitimidad de los bajos salarios, tuvo algunos componentes claramente complicados, como es el tema de rodear la residencia del gobernador o la Quinta de Olivos con uniformados armados, con móviles y patrulleros. Y en este marco, buena parte de las presiones cambiarias que se han ido suscitando en los últimos tiempos, en la expectativa de forzar un proceso de evaluatorio como condición para ese proceso de ajuste y de devaluación aún mayor de los ingresos y de los salarios de buena parte de la población. Así que me parece que no estamos en un momento donde la oposición, tanto política como los agentes económicos más importantes, estén actuando con la conciencia que deberían hacer en el marco de la situación en la que estamos. Vos sos un hombre que tiene bien colocado el ego y algunas otras partes del cuerpo que no son tan psicológicas. Así que te lo voy a preguntar directa y abiertamente. Vos me decís que vienen con un ajuste o buscando un ajuste. Yo le pregunto, ¿buscan un ajuste o buscan una salida de adelante para este gobierno antes de tiempo? Mira, creo que las condiciones para plantear un desplazamiento del gobierno antes de tiempo son directamente inexistentes. Por lo tanto creo que en el fondo lo que se busca con esto es presionar para que sea el propio gobierno y que rumbee sobre la base de políticas que francamente no son aquellas por las cuales la sociedad emitió un voto con el objetivo de que se modificara el rumbo que venía teniendo la Argentina hasta el 2019. Queda claro que los argentinos votamos un cambio de rumbo y me parece que lo que se pretende por la vía de la oposición política y por la vía del condicionamiento de actores importantes como son los acreedores, hoy vos tenés buena parte de los mismos acreedores que aceptaron los bonos que se emitieron como parte de la nueva reestructuración de la deuda y que hoy están castigando los bonos en el mercado secundario como parte del proceso especulativo en búsqueda de una devaluación. Y tenés el tema de exportadores que no han ingresado más de unos 3.000 millones de dólares que deberían haber ingresado y que se han exportado y todavía no entraron y que ciertamente son absolutamente imprescindibles para que el Banco Central tenga margen de maniobra en la coyuntura en la que estamos. Está la cancelación de deuda privada por montos exagerados, que ha sido una de las sangrías principales por las cuales se han ido las reservas. Buena parte de la discusión mediática instalada respecto a que los 200 dólares por mes por persona han sido el problema, la verdad es que no es cierto, la verdad que el grueso de los dólares se han ido por pago de deuda, dentro de esa deuda lo más importante de los 9.000 millones de dólares que se fueron de deuda, casi 6.000, son cancelaciones de deuda de las empresas privadas que francamente debieron haber sido mucho más limitadas por parte del propio Banco Central y tenemos exportadores que todavía no han ingresado más de 3.000 millones de dólares que ya exportaron. O sea que hay un comportamiento por parte de acreedores, grandes empresas privadas que cancelan deuda y exportadores que es un comportamiento claramente especulativo y orientado a articular con la presión política una salida devaluatoria. Claudio, vos sos un tipo que maneja mejor que nadie o uno de los que mejor maneja en la Argentina o en varios otros lugares también en temas deudas, entre ellos la deuda de Vicentín. Ya por alguna razón que yo no comprendo, puedo entender pero no justificar, se dijo que no a la expropiación. Ahora, ¿cómo hacemos que nos devuelvan ese pastizal de guita que tiene Vicentín del Banco Nación? Mira, la verdad que en el momento en donde se tomó la decisión de retroceder respecto a la decisión de intervenir y expropiar, obviamente yo creo que esa era la variante que había que llevar a cabo, quizás no se dieron los pasos adecuados para construir el consenso en torno a ese objetivo y explicando adecuadamente a la opinión pública cuál es la situación de Vicentín, porque la verdad es que es cierta... ¿Te puedo frenar ahí para que me lo expliques qué es lo que hicimos mal? Porque yo todavía no entiendo lo que hicimos mal ahí, ¿me lo puedo explicar? No, lo que creo que se dio por sentado que había una conciencia pública respecto a lo que pasó con Vicentín. Y creo que sacando a aquellos que estamos más informados, el grueso de la población no tenía la menor idea de la existencia de Vicentín. Y por lo tanto, frente a esa circunstancia, y aparte en un contexto de esta naturaleza de pandemia, donde no hay por lo tanto capacidad de dotar de movilización y respaldo político a las iniciativas del gobierno, por los límites que plantea el tema de la cuarentena y este tipo de cuestiones, me parece que eso permitió que los medios de comunicación, sobre todo los medios dominantes, hegemónicos, manipularan y confundieran a la opinión pública en el marco de una campaña muy clara de difamación, en donde se puso el tema de que esto implicaba violentar la propiedad privada, con lo cual, es un disparate, porque en realidad hay 1.895 productores que quedaron colgados del pincel fruto de la deuda que no pagó Vicentín, y claramente se trata de productores que detentan propiedad privada, sin incorporar en esto a toda la banca pública nacional, el Nación, el Provincia, el Ciudad de Buenos Aires, el Banco Intercambio y Comercio Exterior, otros bancos locales, bancos del exterior, o sea que el que violó propiedad privada a los pavotes fue Vicentín y aparecía como que el gobierno estaba tomando una determinación en contra de esto, cuando concretamente lo que estaba haciendo era habilitar mecanismos para ordenar la situación. Del mismo modo que se planteó el tema de violar la seguridad jurídica, cuando francamente el que violó la seguridad jurídica, dejando a 2.600 acreedores como un tendal colgado del pincel, fue Vicentín. Incluso se planteó que había con esto, no sé, generábamos una mala imagen ante el mundo, cuando en la práctica los bancos, hay bancos extranjeros a los que Vicentín le debe 500 millones de dólares, de los cuales el principal acreedor extranjero de Vicentín es el Banco Mundial. Y los bancos extranjeros pusieron en marcha una investigación en los Estados Unidos para ver el movimiento de los fondos, desde las cuentas de los accionistas de Vicentín en el mundo, para ver hacia dónde habían desviado el dinero. Están plenamente conscientes de que Vicentín llevó a cabo un proceso de vaciamiento, que es lo que efectivamente ocurrió, y que por lo tanto, digamos, tampoco ahí había ninguna cuestión que nos estuviéramos generando más imágenes de nada. Ahora, todo esto se pudo manipular porque toda esta información que yo estoy planteando, y que hoy incluso tiene más difusión que la que tenía en el momento en que se tomó la decisión, no se puso a la luz pública con toda claridad, ni con toda la potencia que debería haber tenido, y además creo que el problema más grave es que se terminó, fruto de la definición que tomó la provincia de Santa Fe, o el gobernador Perotti, enredados ahí en el concurso de Vicentín, en Reconquista, que eso es el pago chico de Vicentín, donde Vicentín controla absolutamente todo, cuando la verdad es que la discusión debió haber sido nacional, debió haber sido en el Parlamento, y no discutir en el marco del concurso de acreedores, porque ahí claramente hay un juez que está operando en favor de Vicentín para tratar de que Vicentín termine de consumar esta quiebra fraudulenta en la que en todo caso está empeñado, y que ciertamente pretende, obviamente, dejar colgados a varios de sus acreedores. Después de la decisión del gobierno de retroceder, lo que ha habido es un accionar común por parte del Banco Nación, de la AFIP, de la Unidad de Información Financiera, para tratar de ir a fondo tanto en el marco del concurso como en la justicia penal, para tratar de evitar, para tratar de inhibir ese proceso de vaciamiento, que en realidad consiste en que Vicentín, desde el 2013, trasladó la cabeza de su holding empresarial al Uruguay, por lo tanto buena parte de su patrimonio está controlado del holding en Uruguay, mientras la cabeza anterior del holding, que era Vicentín Argentina, lo que tiene hoy es fundamentalmente deudas. Es decir, y en ese proceso vendió parte del paquete accionario de Renova, vendió el frigorífico Friar, está exportando a través de terceras empresas, es decir, sigue facturando y recaudando recursos, que en lugar de ir al concurso para pagarle a los acreedores, los maneja por fuera. Ahora, eso porque hay una justicia que hace, se hace la distraída, porque está claro que no hay dos grupos Vicentín, hay uno solo, que es el mismo, el que dice estar en Uruguay o en Argentina, es exactamente el mismo, son los mismos accionistas, y esto la justicia debería operar e intervenir para denunciar esta, para limitar lo que es una maniobra de fraude, que es la que en todo caso este grupo está llevando adelante. Tengo dos cosas cortitas, un comentario y una información que nos llega. El comentario es, Vicentín hizo la gran Susana Jiménez, se fue Uruguay en el tiempo, la hizo antes que Susana. Sí, sí, este desdoblamiento es una estrategia que ellos llevaron a cabo desde el 2013, que es el momento aparte donde el grupo toma una escalada de financiarización, es decir, de derivar recursos de la acumulación productiva a la internacionalización financiera, a la fuga de capitales. Digo esto porque a partir del 2012 Vicentín se estanca en todo lo que son sus inversiones productivas, y esto es lo que se va viendo, ¿no? Digamos, por eso es que hay un endeudamiento muy grande que no tiene ningún correlato en términos de, digamos, de desarrollo de nuevas inversiones, sino que básicamente lo que hay es un proceso de traslado de la cabeza del holding en Uruguay de ventas entre las mismas empresas del grupo que le van trasladando a la cabeza uruguaya del grupo Vicentín, que se llama Vicentín Family Group, le van trasladando buena parte de la estructura empresarial. Entonces, qué sé yo, el frigorífico Friar que tenía, estaba controlado por Vicentín Argentina, bueno, ahora Vicentín Argentina tiene solo el 0,4% de las acciones, el 99% depende de Uruguay, por lo tanto, digamos, justificados en eso, lo venden, y se recaudan 200 millones de dólares. Como una parte de la participación en Renova la tienen a través de Vicentín Paraguay, en una operación entre Vicentín Paraguay y Vicentín Uruguay, venden ese paquete accionario 48 horas antes de, digamos, de que se declare la sensación de pago. Por lo tanto, recaudan 200 millones de dólares por la venta del frigorífico, 122 millones de dólares por la venta del paquete accionario de Renova, están exportando, no menos de 400 millones de dólares por vía de terceras empresas que están ocupando el lugar que Vicentín ocupaba y que incluso algunas de ellas están instaladas al interior de las propias instalaciones de Vicentín. Así que, bueno, están, hay cerca de 800 millones de dólares que es el 60% de la deuda que Vicentín lo está recaudando pero pasa por afuera del concurso. Todos, me llevo un dato de Reconquista en este momento en vivo cuando me están escuchando. Hay un hombre cercano a la estructura de la gente a la que le debo a Vicentín que me dice que están pidiendo a Perotti que vuelvan a poner la oferta sobre la mesa, la oferta del gobierno. Bueno, yo le diría que es bastante difícil que eso vuelva para atrás. No sé si vos tenés algún dato de esto pero me acaba de llegar de Santa Fe. Mirá, el juez fue el que impidió que la propuesta Perotti avanzara del mismo modo que fue el que el que desconoció el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la nación. El problema lo tenemos allí. De hecho, es el juez que ha pañado que hasta el momento todavía hoy era el último día que tenía Vicentín para presentar el balance del 2019 que lo debía haber presentado en octubre del año 2019 y todavía no lo presentó. Hoy a la mañana lo tenía que presentar y creo que como hay un caso de COVID en el tribunal correspondiente no lo pudieron presentar. La verdad que yo casi creo que Vicentín maneja hasta el desarrollo del virus en Reconquista. pero en ese sentido las irregularidades son múltiples. Pero bueno, hay un incidente vinculado al caso de la provincia a lo planteado por la provincia de Santa Fe que era la intervención con cambio en la conducción desplazar a la conducción de la empresa y crear un fideicomiso esa propuesta no se pudo hacer hasta el momento porque el juez no la permitió. Ahora hay aparentemente y creo que es preocupante un intento por parte de los bancos extranjeros de acordar con los dueños de Vicentín un fideicomiso pero acordado con la empresa con lo cual me da la sensación que esto está montando el escenario para intentar dar como salida a todo esto lo que también se dijo al momento de la expropiación que es que acá hay actores sobre todo de grandes capitales locales que participan del comercio exterior o capitales extranjeros que quieren quedarse con Vicentín concentrando o extranjerizando más en el comercio hay el papel de Glencore No te puedo pedir un nombre no te puedo pedir un nombre te complico mucho y te pido quién puede ser No, no acá básicamente los interesados han sido Glencore está Targil Deifus Aceitera General Dehesa digamos ellos son los sectores que están interesados en quedarse con el manejo de la empresa por lo tanto no sé si esto que están intentando armar que su fideicomiso acordado con Vicentín y los bancos extranjeros no va a ser la puerta abierta para que creo que el grupo que más interés tiene es Glencore para quedarse con esto Bueno Claudio para cerrar la nota ¿qué no te pregunté qué quieras decir? ¿de qué me olvidé que quieras tocar? Es tuyo la idea No, no simplemente que vamos a seguir trabajando desde el banco para garantizar que podamos recuperar los 300 millones de dólares que están ahí enterrados en la quiebra de Vicentín que no va a haber por parte del banco ningún aval a ninguna solución que implique no reconocer los derechos que en ese sentido le corresponden a todos los argentinos así que a pesar de la parcialidad del juez y a pesar de las limitaciones que hoy parece tener también el juzgado penal del doctor Ercolini porque también él podría percibir que Vicentín Uruguay y Argentina es un solo grupo y podría intervenir para evitar este tipo de maniobras a pesar de eso vamos a seguir insistiendo para que se den cuenta de que esto no puede pasar antes de cerrarlo quiero dejar claro no dije que sos director del Banco Nación porque es reducirte vos sos mucho más que director del Banco Nación Claudio y es reducir todo lo que sos como político como persona como militante como luchador producirte un cargo me parece simplificar una pelea de muchos años y una postura ideológica de muchos años sos uno de los tipos que tiene una posición tomada y que la defiende con el cuerpo y eso no es mucho no solo en el gobierno sino en general en la política por eso no te puse como director del Banco Nación porque sos otra cosa así que te planteo como la totalidad de lo que sos que es una herramienta importante para esta democracia gracias por la nota y la idea es tuya te agradezco mucho tus elogios lo que si es cierto es que todo lo que he hecho en función del tema Vicentín lo he hecho porque ocupo este lugar en el Banco Nación y por lo tanto me corresponde obviamente ocuparme porque ni bien entramos aquí y de hecho aparte hoy ya esto es una causa del conjunto del directorio del banco la verdad que digamos desde que entramos aquí quedó claro que Vicentín era una de las cuestiones más graves que habían pasado en el Banco Nación y de las irregularidades que dejó la gestión anterior cuando esto se mejore y pueda estar por Buenos Aires espero que tenga tiempo para poder darnos un abrazo gracias por el tiempo de verdad un abrazo grande gracias a vos y hasta siempre gracias a vos gracias a vos gracias a vos